Cantemos, cantemos, cantemos los oscuros melismas Dote po, cantemos los oscuros melismas Dote po, donde fica entre curvas sombrías O sentimento atesourado Y a propia sombra, sentimento postergado Dote po, donde fica entre curvas sombrías Dote po, cantemos los oscuros melismas 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 Dote po, cantemos la luz Dote po, cantemos la luz Cantemos, 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 cantemos cantemos os oscuros melismas do tempo Cantemos os oscuros melismas do tempo donde fica entre curvas sombrías o sedimento atesourado y a propia sombra sentimiento postergado de no que nos persegue como a un ideal que cumpliremos na luz en a su oscuridad agradecidad donde fica entre curvas sombrías o sedimento atesourado y a propia sombra sentimiento postergado de no que nos persegue como a un ideal que cumpliremos na luz en a su oscuridad agradecida 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!